Guepa, guepa, mira la que está Borracha hasta la teta Se lo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella se empepa Guepa, 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 mira la que está Borracha hasta la teta Se lo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella se empepa Y el que no puede con ella se empepa Y el que no puede con ella se empepa Mami tiene un culote como tiene que ser Esta crea que tiene el poder Por ella compro todo lo que quiero Ni en tu closet ni en tu pucina te va a acabar Hasta el piso yo le doy y él fue el que la hizo Iba a vender seis cholis pero tenía compromiso Sigo dando palos solitos No paran de marcarle a Roblito Gente como tú lo he visto Y se lo pierde lo cual ni sin tu Como Robby ya se puso y mami quiero ma Donde sea no hace fila por lo rica que ella está Tú tranquila si se tira pa 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 Él te besa y tú conmigo Caca, caca, caca Wepa, wepa, mira la que está Borracha hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Huepa, huepa, huepa Mira lo que está borracho hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Tira cinco mil pa' que me lo sacuda Ponte pa' ponerte la vacuna Anda en una Range Rover y no trabaja Eso es que tiene un sugar Los que lo tiran y no tienen ticket Terminan con cara lechuga Me dijo, vamos a darle y yo se lo voy a empujar Para el piso lo voy a estrujar Un palo como el verpujar Yo se lo coloco a lujo Llamo a tu amiga y chingamos el plural La espada va a romper el escudo Me dijo que no llego a su altura Le dije, mami, te lo juro Yo voy a darte dura, a ver cuánto es que dura Hoy tú me vas a conocer Hoy sí que te vas a dar con todo En todas las bases Te lo vamos a poner Y te la rompo Ella me pidió Huepa, huepa Mírala que está Borracha hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella se pepa Huepa, huepa, huepa Mírala que está Borracha hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella se pepa Y el que no puede con ella se pepa Y el que no puede con ella se pepa Ra, Rao Ancal Los Sensei Ey, Duarte Trapcake, Trapcake Caleb, Callaway Y el que no puede oíd Y el que no puede con ella se peept Cir чистando Y el que no puede con ella texta Y el que no puede con ella Trabqué